Ok, vamos entonces, de una, de una Mariluna, ok, vamos al tema de Leonidas Issa y el planteamiento que tiene la Conaye, que justamente lo pasábamos ayer, y esto también se rechazó por parte de quienes son parte del cabildo de Quito, a propósito, hablamos en la mañana con Paulina de la izquierda democrática, se está desbaratando la izquierda, mi querida producción, búsquemelo a Javier Herbas, para poder conversar con Herbas en una entrevista y preguntarle qué pasó, por qué la espalda del pueblo ecuatoriano, por qué la izquierda democrática se atrevió a eso y hoy está pagando las consecuencias, muchos, cientos y miles de personas que ya, mis queridos amigos, están abriendo la izquierda democrática por esta situación de apoyar al presidente y no apoyar al pueblo ecuatoriano. Por favor, producción, véanlo si me lo tenemos a Javier para el día viernes, a la final, el día viernes, vamos, trabaje, trabaje. Yo así motivo a la gente, cada quien tiene su forma de motivar, por favor. Yo así, ahí se ponen rapidito, ahí se ponen a trabajar. La señora que está lavando los platos, ay, ¿y quién es ese loco que está dando las noticias? Javier Herbas, hijo mío, cámbiale, cámbiale, ¿quién es ese vándalo? Seguramente está en las marchas. No, mi señora, siga lavando los platos, no pasa nada. Ay, me tomé un Red Bull, creo. Leonidas Issa llama al diálogo, mis queridos amigos. Leonidas Issa, a pesar de todas las amenazas que está sintiendo, cree fielmente en que necesitamos salir, y sí, necesitamos, porque la violencia en Quito se está intensificando, y ahora sí, de todas partes, ya no se puede ni siquiera culpar, creo que cada uno tiene su pedacito de responsabilidad. Leonidas Issa reitera su pedido al diálogo. Póngase pila, mi querido presidente. El presidente de la Conalle, junto a varios dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas, emitieron un mensaje claro, conciso. Llamar nuevamente al presidente al diálogo. Miren, miren, y yo sí quiero reconocer, ok, porque hay que reconocer, mis queridos amigos. Vean la voluntad, en este caso, del señor Leonidas Issa, porque luego de todo lo que le dijeron a Leonidas, ok, luego de todo lo que le encamaron, por decir así, le encamaron, Leonidas Issa continúa creyendo en el diálogo como vía para salir de esta crisis. Y es Leonidas, con la gente que está en vigilia, quien solicita ahora que el presidente de la república se ponga las pilas, se ponga las pilas y por favor se llame a un diálogo real y contundente. Issa invitó públicamente al presidente y a sus delegados para que concluyan el diálogo que se había previsto este martes 28 en horas de la mañana y aclaró que aunque no se encuentran soluciones a los 10 puntos que plantearon los pueblos y nacionalidades indígenas, es necesario buscar las maneras. Tiene que ser así, no sé qué le está pasando al presidente. La muerte del uniformado, del militar fue trágica, igual que todas las muertes, señores. Hay un niño que acaba de fallecer, hay un niño que acaba de fallecer por gases lacrimógenos. El presidente de la república suspendió las conversaciones porque sintió que afectaron a las Fuerzas Armadas. Olvídese que las Fuerzas Armadas son un instrumento para sostenerse en el poder. Son seres humanos y también nos duele que los miembros de la policía y los militares estén siendo afectados. Pero ¿hasta qué punto, presidente? ¿Cuánto más? Por favor, dejemos el egoísmo de lado. Dejemos de lado ese tema de creerse el bacán, de creerse el bueno, de creerse el chévere. Así no vamos a llegar a ningún lado. De la misma manera, Leonidas Issa alertó de su vida, porque ha tenido varios comunicados y múltiples amenazas, por lo cual hizo un llamado a las organizaciones de los derechos humanos para que estén pendientes de las protestas en Ecuador. Leonidas Issa lo dijo así. Tengo temor por el atentado a mi vida. Realmente aquí está en juego la vida de muchos dirigentes. He recibido cuantas amenazas y no me parece justo que se pretenda doblegar un derecho, una movilización que jamás ha sido por un vandalismo, sino por respuestas que pertenecen y que son claras de parte de la comunidad indígena. Y no solamente de la comunidad indígena. Acuérdense que muchos transportistas, el transporte pesado, casualmente, mis queridos amigos, el transporte pesado ya se sumó a las movilizaciones. A ver, he tenido, tengo aquí un pequeño problema. Ok, ahí está. El transporte pesado también ya se unió a las movilizaciones. El taxismo se unió a las movilizaciones. Entonces, esto ya es, esto sobrepasa al movimiento indígena. Mi querida producción, tengo palabras de Leonidas. Adelante. Tengo temor por el atentado a mi... No se escucha bien, no sé si es un error de... Ahí se escuchó mejor, creo, ¿no? ...que se pretenda doblegar un derecho, una movilización que jamás ha sido para un vandalismo, sino por respuestas que permita avanzar. Así que hago extensivo esta necesidad a los organismos internacionales, al Papa Francisco, que lo hemos escuchado en sus mensajes muy, muy alentadores, que por favor pueda interceder, pueda garantizar estos procesos que permitan la pacificación por esta movilización y por la actitud que de pronto no está permitiendo desde el Gobierno Nacional avanzar y concluir en este proceso. Sí, bueno, parece que hubo un pequeño error al inicio, pero hablaba de las denuncias. A ver si lo ponemos, por favor. Tengo temor por el atentado a mi vida. Ok, ahí se escuchó. En este caso, hago extensivo a la Organización de Derechos Humanos, a la CIDH, a los otros estados democráticos, realmente aquí está en juego de la vida de muchos dirigentes. He recibido cuantas amenazas y no me parece justo que se pretenda doblegar un derecho, una movilización que jamás ha sido para un vandalismo. Ok, creo que ahí se escuchó. Mil disculpas. Tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero ya saben que nosotros estamos siempre pensando ya en la renovación principalmente de equipos, porque sí que le hemos dado, pero harto palo a los equipos, mi querida producción. Pero ahí le damos, ahí le vamos. A ver, Leonidas Issa ha sido claro. Alguien me decía por acá, saludamos a toda la gente que está conectada, o que los medios nacionales mienten cuando dicen que Leonidas Issa no quiere escuchar. Sí, lamentablemente pasa que no están escuchando el panorama completo. Ocurrió en la mañana con la entrevista a la señora que hablaba de las manifestaciones y decía ella que nadie ha hablado, me decía ella, nadie ha hablado de las medicinas, de los chicos que no van al colegio, de las universidades. Y yo le decía, amiga, con todo el respeto, todos hemos hablado durante un año de que Lazo no da respuesta y tal vez usted no ha visto el programa de nosotros. No quiero que lo vea tampoco porque sea obligación de verlo, pero creo que también hay que abrir un poquito la mente y no solamente informarse por un solo lado sesgado de la información. ¿Ok? Sesgado totalmente al punto de tratar de borrar lo que ocurre. No, acá somos muy claros. Hay un atentado directo por parte del gobierno, eso es evidente. Eso hay pruebas. La orden la dio el presidente Lazo, un año entero de no respuestas por parte de Lazo, haber tenido una respuesta y haberla escondido por parte de Lazo. Es decir, si ustedes creen que soy sesgado por eso, oiga, yo creo que estamos del lado correcto de la historia, creo que estamos del lado correcto porque lo decía en la mañana a Isa, no le dio la gana de salir a manifestarse el día 13 porque le dio la gana, además que lo anunciaron como dos meses, un mes atrás y podían haberlo evitado. En todo caso, mentira, falso, de falsedad absoluta, que el movimiento indígena no quiera conversar. A pesar de los insultos, a pesar de Carrillo, a pesar de Lara, a pesar de que Lazo ha desconocido a Isa como dirigente, Isa quiere conversar para dialogar y llegar a un acuerdo. Llegar a que se cumplan los 10 puntos, no acuerdos, a que se cumpla porque pueden hacerlo, sino que no les da la gana. Entonces, ahí está.